de mañana Gracias, así mismo es En esta ocasión me encuentro acompañado de Ridalnis Rodríguez quien el pasado sábado ganó las elecciones una vez más para presidir el colegio de abogados de la seccional Duarte Ridalnis ¿Alguna anomalía durante el proceso de votación del pasado sábado? Muy buenos días En principio tuvimos dificultad para iniciar las votaciones porque los padrones de dos mesas llegaron, llegaron los de San Pedro de Macorís pero siempre hay una confusión entre San Francisco y San Pedro pero se subsanó ese problemita y las votaciones se dieron con normalidad aprovechando el agradecimiento a todos los abogados que se dieron cita y nos apoyaron al equipo que nos acompaña en la plancha el equipo trabajador, Selena, Laura Damián, Natacha, Lorenzo ¿Cómo has visto el desarrollo de la audiencia de la operación Antipulpo? ¿Cuál es la expectativa? Bueno fue una medida bastante larga con varios incidentes y entendemos que todos los casos donde existe un caso grande de corrupción no se sabe cuál será el desenvolvimiento vamos a ver si en este proceso realmente sale a la luz la verdad y lo que tenga culpabilidad sean castigados pero para eso se necesita aparte de un ministerio público independiente una unos jueces independientes cosa que en la actualidad no lo tenemos porque su cabeza está contaminada su cabeza es alguien que si este gobierno quiere de verdad que la justicia marche bien debe de de quitar esa cabeza ¿la cabeza de quién? de Henry Molina todos saben que Henry Molina tiene un objetivo en la justicia y es una persona que ha demostrado que el juez que no haga lo que él quiera tiene problemas y decir que si no se quita Henry Molina de la justicia entonces en ese caso no habrá justicia entonces ¿cuál usted cree que serán las medidas que se le impondrán a estas personas? como son personas adineradas y el código establece el peligro de fuga y gente que tiene suficiente arraigo me imagino que la mayoría va a tener prisión domiciliaria y garantía económica cosas así pero prisión preventiva lo dudo porque estamos hablando de delito económico no así de delito de homicidio y cosas que ameriten una prisión preventiva bien ahí lograron ustedes escuchar las declaraciones del licenciado Ridanis Rodríguez quien el pasado sábado ganó las elecciones del colegio de abogado de la seccional Duarte de mi parte es todo lo que tengo por el momento retorno con ustedes al estudio vámonos vámonos gracias Arismendi aprovechamos para felicitar a Ridanis por ese ese nuevo triunfo él se independientemente de la situación de paralización de las elecciones hace como un año que se paralizaron verdad se celebraron ahora pero él se mantuvo ahí en la posición bueno dando la cara por el colegio entonces parece que eso también tuvo un buen comportamiento durante el desarrollo de la pandemia preocupado por la situación de los abogados y eso le ganó el apoyo de la gente lo felicitamos de todo corazón y le auguramos éxito en esa en esa nueva en esa nueva oportunidad que le da la clase abogadil de la provincia espero que pueda Ridanis en esta ocasión hacer que Surum cumpla el compromiso que asumió con la maestría de derecho constitucional de la UAS y que ha dejado varado a todos los abogados esperando la proporción del colegio y el pacto vamos a ir hacia allá pero creo que es la mejor oportunidad que tiene para cumplir la palabra que te han dado la nueva oportunidad le hemos dado a los abogados le hemos dado la nueva oportunidad bien como no de mañana